Cerrá los ojos y pensé en un Mercedes. Hay una buena chance de que pienses en exactamente este auto. Un Mercedes-Benz Clase E Chasis W124. Estos Clase E son icónicos y probablemente sean igual de reconocidos que algunos de los modelos más increíbles de la historia de Mercedes, como un 300 SL Alas de Gaviota. Estos modelos son todos míticos. Casi 40 años después de su lanzamiento siguen girando siguen funcionando y en muchos casos hasta siguen usándose de taxis. Es algo que no se puede decir de sus rivales. Hay muchísimos menos BMW Series 5, E28 o E34 circulando. Y realmente, ¿cuándo fue la última vez que viste un Audi 100 de esta época? Para mí es casi indiscutible que cuando pensás en un sedán de lujo de la década del 80 pensás en Mercedes y pensás en esta época con estos diseños tan característicos que pasaron por las manos de Bruno Sacco. Es gracioso porque saben que yo no soy un fanático de Mercedes, pero creo que eso es una verdad objetiva, una verdad absoluta. El lujo en los 80 y la primera mitad de los 90 estaba representado por la estrella de tres puntas que hay en ese capó. Y en este video te voy a contar qué es lo que hacía tan bien Mercedes en esta época y por qué no lo hace más. Voy a empezar por aclarar lo obvio, que es que este auto se usa. Estoy grabando este video en el medio de un campo, en Entre Ríos, el auto está sucio, el auto tiene golpes estéticos en prácticamente cualquier panel de la carrocería y es justamente ese el motivo por el que elegí esta unidad, porque demuestra en qué estado están estos autos hoy. Se siguen usando, pueden tener 30 o 40 años y siguen circulando y entregando el mismo confort que entregaban el día que salieron de la fábrica. Por cada Mercedes de este chasis, el W124 que se está restaurando en este momento, debe haber, no sé, 3, 5, 10, 15, que siguen usándose como si nada. Estos autos no son piezas de colección ni piezas de museo y no lo van a hacer por muchos, muchos años más. Son de la época en la que a los Mercedes se los llamaba tanques y más esta versión que es, como digo, el E250 Diesel de 1995. Ahora les cuento bien, pero la mecánica de este auto es bien vieja escuela. Es un motor diesel aspirado. No tiene turbo, no tiene nada. Es indestructible. Hablando un poquito de la historia de estos autos, los Mercedes W124 fueron presentados y comenzaron a fabricarse en noviembre de 1984 y se fabricaron hasta bien entrado 1995. De hecho, esta unidad es de 1995, o sea, de ese último año de producción. Este auto, como es el E250 Diesel, tiene un motor de 5 cilindros en línea, 20 válvulas y 2.5 litros de cilindrada. Diesel, obviamente, sin turbo, sin common rail, sin nada. Le podés poner aceite de papas fritas, más o menos. Y envía 113 caballos de fuerza y 173 Nm de torque a las ruedas traseras por una caja automática hiper tradicional de 4 velocidades. Por la confiabilidad que tiene este auto y la simpleza y todo, es que me lo prestaron durante estos días que estoy visitando Argentina. Es un auto que no se va a romper. Sé que no voy a tener problemas, o no debería tener problemas, con este auto. Como es del último año de producción, de 1995, van a ver que tiene un restyling que es muy, muy notorio en el frente, que lo hace asemejarse un poquito más al W140, que era el clase S de la época. Si llegaste a este punto del video, por favor, no te olvides de suscribirte al canal. Así, YouTube sigue recomendando mis videos, mi canal crece, y vos no te perdés ninguno. Muchas gracias. Ahora vamos a dar una vuelta y manejarlo, pero antes les quería mostrar dos detalles del auto. Uno, el cierre centralizado me hace acordar al de mi Mercedes Clase S Coupé, porque solamente funciona si estás apuntando a este lector infrarrojo. Si estás en cualquier otra parte del auto, no va a pasar nada. Y por otro lado, algo muy cool, son estas antenas eléctricas típicas de los Mercedes de la época, que son automáticas. En cuanto encendes el estéreo, esto sube. Y en cuanto lo apagás, esto baja. Algo increíble de este Mercedes Diesel es que a pesar de tener 30 años, arranca al primer intento. Y el aire acondicionado es de los aires acondicionados que mejor funcionan en cualquier auto que haya manejado. El andar de este Mercedes es súper sereno. Es genial porque no es un auto que te incite rápido en ningún sentido, ni en las suspensiones, ni en el confort, ni en el andar, ni tampoco en la velocidad al acelerar, como les voy a mostrar en un ratito. También es lindo el sonido de este 5 cilindros en línea. Suena muy bien cuando lo acelerás, a pesar de ser un diesel. Y hagamos un 0 a 70. Quiero usar este semáforo para mostrarles lo rápido acelera este auto cuando lo pisas a fondo. Algo que siempre me pareció cool de los Mercedes de esta época es el limpia parabrisas, que tiene un solo brazo, pero se mueve para poder cubrir toda la superficie vidriada. Miren qué lindo que es Buenos Aires en esta época del año. Espero que se aprecie en la cámara. Ahora vamos a subir a la autopista y van a poder escuchar de nuevo el 5 cilindros. Este no es un auto deportivo bajo ningún concepto, pero como digo antes, es bastante digno como auto de todos los días. Como se habrán dado cuenta, porque este video está filmado en dos ciudades distintas, yo este auto lo usé para irme de viaje y para viajar. La verdad que es un auto muy muy cómodo y que tiene un andar excelente. El consumo fue muy contenido, no le sé decir exactamente cuánto fue, pero sé que fue muy muy bajo porque me di cuenta de la cantidad de litros que tuve de cargar en función de los kilómetros que recorrí. Creo que de lo más interesante de este Mercedes Benz Clase es el interior. Más bien el estado, porque eso demuestra como a pesar de que la parte exterior de este auto esté un poquito golpeada, el interior sigue indestructible. Y eso es cierto para la mayor parte de los Mercedes Clase de esta época. Incluso los que tienen, como este, cuero claro. Y de nuevo, no crean que este Clase está mimado. De hecho, miren, en el asiento de atrás tienen todo mi equipo de cámaras, porque obviamente vine de viaje hasta acá. Hay una flauta, porque el dueño de este auto tiene hijos, entonces van acá en el asiento de atrás. Además, no es un auto que esté particularmente mimado en ese sentido. Un encendedor a la vieja escuela, pero aún así, estos Mercedes de esta época se mantienen increíblemente bien cuidados. Y el equipamiento para la época también es muy bueno. Hay doble airbag, que en esta época te anulaba la guantera, así que no hay guantera ahí. Un estéreo con cambiador de 6 CDs, el típico botón que te permite rebatir los apoyacabezas traseros de Mercedes. Climatizador Bisona, 4 levantadiros eléctricos, la tan típica caja automática de esta época de Mercedes. Y de nuevo, el tablero tan clásico. Menciono también que tiene ABS. Obviamente, también el techo solar tan típico de los Mercedes de esta época. En conclusión, entonces sí, este auto posiblemente sea lento y para los estándares modernos también sea contaminante e inseguro. Pero para mí es de lo más icónico que hay y no se me ocurren muchas mejores opciones de auto que podría haber tenido para todos los días durante mi estadía en Argentina. Es un auto cómodo, confiable y tiene una ventaja que es que, mal que mal, se puede usar en los terrenos irregulares de este país. Ese es el motivo por el que en tantos países tercermundistas se siguen usando los Mercedes Benz clase E de esta generación como taxis y como autos de todos los días. Y probablemente eso siga ocurriendo por muchos años más. Creo que hay pocos autos que representen tan bien a una época y es por eso que a estos Mercedes Benz clase E W124 los vamos a seguir viendo en series, en películas y en videos de acá a por lo menos 100 años más. Espero este video te haya gustado, si así fue no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal. Hasta luego.